Es mi primera vez aquí en San Gil. Hoy vamos a entregar entonces 525 computadores. Cuando llegó el presidente Gustavo Petro al gobierno, sacamos un decreto reglamentario para llegar a lo que está sucediendo hoy. Y es que los computadores ya no se entregan a las instituciones educativas, sino que se entregan a los estudiantes y a las familias para que se lo puedan llevar para su casa. Es una oportunidad que le están dando a las personas de tener una educación en la casa y no solamente disponer de computadores en el colegio. Aprender de forma autónoma, que muchas veces no se dan dentro de las instituciones, es importante para el proceso individual de cada estudiante. Pero lo que nosotros más queremos con ese computador es que sea una ventana al mundo. Tenemos también para ofrecerles la formación gratuita para poder tener ese conocimiento que les pueda ayudar a transformar la vida de ustedes mismos, de sus familias y, por supuesto, la vida de sus comunidades. Hoy venimos a Leonía, como ustedes bien lo saben, a entregar 336 computadores que van a transformar la vida y la realidad de todos los jóvenes que aquí se encuentran y de sus familias. Respetado ministro, también le anuncio y le agradezco públicamente el hecho de que haya permitido también que 12 veredas vayan a tener acceso a internet satelital. Y estas 12 veredas están ubicadas en esa lebrija profunda. La verdad nos hacía mucha falta. Hay muchos simuladores, muchas cosas que no podíamos manejar en los celulares y esos computadores nos van a ayudar demasiado en existencia. Entonces, muchas gracias al Ministerio de las TIC. Creo que muchos de ustedes trabajan en la agricultura. Solo ver sus rostros de personas trabajadoras, solo ver sus manos de personas que han dedicado su vida al trabajo, creo que me siento muy contento de que estos computadores queden en manos de ustedes. Estamos construyendo un centro con Google de ver las antenas en tiempo real para saber cuándo bajan la calidad y poder poner sanciones. La resolución ya la emitimos, ya va a salir y eso les va a ayudar a mejorar mucho la calidad del servicio y lo van a empezar a ver. Yo lo que propongo es que hagamos una mesa de conectividad como la que hicimos en Norte de Santander. Yo traigo a los presidentes de las empresas o los vicepresidentes técnicos. Hacemos una mesa solo de conectividad donde nos digan dónde están los problemas y a ver qué podemos hacer. El tema de emisoras comunitarias o de emisoras institucionales, todo el tiempo estamos abriendo emisoras. Si tienen una propuesta, me dicen en qué zonas quieren abrir emisoras, yo puedo abrir convocatorias para abrir emisoras comunitarias. Nosotros vamos a abrir aquí unos bootcamps, que son unos campos de tecnología. Empezamos en agosto, ya se acudicó aquí en Bucaramanga igual en Cúcuta para formar 13 mil personas en programación. Ministerio TIC de la Universidad de Santander de la Universidad de Santander Gracias por ver el video.